One, three, it's a it, fin, free, word, prestemes and plugins, not it, tarde, hoy se celebra el primer cumpleaños de Gustavo Cerati tras su muerte en septiembre del año pasado. A sus 55 años, se encontraba en estado vegetativo tras un accidente que sufrió en un concierto en Caracas en 2010. Además, Internet en general no se olvidó de él, ya que fue colocado en Google como portada, donde se le homenajeaba. Cabe destacar que la figura argentina creó música que vive hasta el presente, con álbumes como Nada Personal, Signos y Canción Animal. Tras estar en la fecha de su aniversario de muerte han decidido crear un libro bibliográfico acerca de su vida. Se relatan principalmente los momentos antes de que entrara en estado vegetativo, exactamente en el concierto de Venezuela. Aquí el autor de la obra describe detalladamente cómo fue el inicio de su estado de cómo y su llegada a Argentina. Ante lo escrito, el hijo de Cerati se mostró totalmente en contra y manifestó que la obra no presenta la versión real. Aparte de que el autor no es un conocido cercano de la familia, ni del cantante, buenos días, amigos queremos informales que tengan cuidado. La biografía de G.C., Gustavo Cerati, que anda dando vueltas carece de veracidad. Estas fueron exactamente las palabras de Benito Cerati de 21 años, que también se desarrolla dentro del mundo de la música. En una banda llamada Zero Kill, esto fue estrito por Twitter. Aparte reclamó que, tiene muchas imprecisiones y no está autorizada por la familia. Además está escrita por alguien que nunca lo conoció ni tiene vínculo con ninguno de los miembros de la familia, dejando en claro que esta no forma parte oficial de la biografía de su padre. Te puede interesar, sensacional, Ronald Borjas formó duo con Gilberto Santa Rosa Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.